Desaparecida durante más de medio siglo en un ático de la Inglaterra rural, la emblemática Frimus Hutenani de 12 cuerdas acústica de John Lennon sale a subasta. Esta guitarra fue utilizada en los álbumes Help y Robert Soul, ambos en 1965, por George Harrison y John Lennon. Martin Nolan, experto y director ejecutivo de la casa de subastas Julian's Auctions, asegura que es una guitarra histórica. Lennon cuenta la historia, se la regaló a su amigo y guitarrista escocés Gordon Waller, parte del dúo Peter & Gordon, y este, a su vez, a su mánager de giras, dice Nolan. El experto también asegura que el instrumento pasó por un análisis para confirmar su autenticidad, explica que coinciden las vetas de madera y el golpeador sintético, además de que se compararon las fotografías de John y George tocándola. La Frimus Hutenani en cuestión fue comprada por unas 47 libras en 1964, y ahora, en una estimación conservadora, alcanzaría, según Nolan, un precio de 600.000 a 800.000 dólares estadounidenses. La subasta se realizará el próximo 29 de mayo en Nueva York.